Hola amigos, bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar de 10 cosas malas de tener un acuario. ¡Vamos allá! 1. Requiere paciencia. Los procesos de los acuarios son muy lentos. Cualquier progreso en él va a ir sucediendo poco a poco y todos los cambios que son necesarios para un buen funcionamiento dentro de él, llevan su tiempo. Así que si eres alguien que no tiene paciencia y que quiere resultados inmediatos, lo tuyo no es un acuario. Todo suele ser muy lento. El ciclado, la climatación de los peces, el tapicado de las plantas, la reproducción de los peces... O sencillamente que quede tal y como a ti te guste. 2. Hay poco margen de error. En la acuariofilia tenemos poco margen de error o incluso ninguno. Casi siempre que metemos la pata, aunque sea en un pequeño detalle, esto provoca un problema grave en nuestro acuario. Bien sea la aparición de algas o incluso la muerte de los peces. Por lo tanto tenemos que informarnos muy bien y andar con pies de plomo. 3. Mantenimiento semanal como mínimo. Tener un acuario requiere un mantenimiento según el tipo de acuario que tengamos. 4. Marino, agua dulce, plantado, agua fría, agua caliente, aquascapping, biotopo... Va a necesitar un mantenimiento mayor o menor. Pero en el caso en general, todos van a necesitar que les cambiemos el agua, que ponemos las plantas, que limpiemos el fondo, limpiar los cristales y limpiar el filtro. Por no hablar de comer a los peces o incluso de abonar las plantas. A lo que quiero llegar es que cada X tiempo tenemos que hacer algo en el acuario, lo cual significa dependencia. 4. Es muy costoso. Tener un acuario es caro en proporción a tener otras especies. Esto no quiere decir que no se pueda tener un acuario económico. Tampoco hace falta ser rico para tener un acuario. Pero digamos que en proporción a tener otras mascotas, tener un acuario resulta caro, ya que tenemos que comprar un montón de equipamiento, va a consumir electricidad y según qué especie de pet, también vale lo suyo. Digamos que el acuario más caro que se puede tener y el perro más caro que se puede tener, el acuario va a ser más caro. Ya que en el caso de otras mascotas, sin contar lo que serían los gastos veterinarios, el gasto de la propia mascota, lo que nos cueste la propia mascota y el gasto de alimentación. En el caso de los peces, tendremos que tener en cuenta el gasto en los peces, alimentación, medicación, electricidad, ya que hay que tener funcionando un calentador si es necesario, un filtro, una iluminación, puede que un oxigenador, puede que una bomba de circulación, puede que un twistar anti-algas, puede que un CO2 profesional, en fin, que tener un acuario avanzado es muy caro. 5. Demasiada tecnología, tener un acuario nos obliga a depender demasiado de la tecnología. Para tener por ejemplo un perro necesitamos nuestra casa, ya la tenemos, y a mayores le hay que comprarle un collar, una correa, puede que una cama y un comedero y un bebedero en el que darle a comer. Pero en el caso de un acuario tenemos que tener el acuario, un filtro, un calentador, una iluminación... Etc. Según el tipo de acuario unas cosas sí, otras no, pero en lo mínimo que tenemos estamos conectados a la red eléctrica, lo cual significa que si nos vamos un día fuera de casa y se nos va la luz, podemos volver y encontrarnos con una catástrofe. 6. Desinformación comercial. En la mayoría, y digo mayoría porque no quiero meter a todos dentro del mismo saco, en la mayoría de los comercios en los que podemos comprar animales nos dan poca información o información poco veraz. Es decir, si tú no tienes ni idea de acuarios y quieres tener tu primer acuario, muchos se van a aprovechar de ti y te van a colar cosas que no necesitas o van a provocar que cometas errores innecesarios. Esto pasa con otras mascotas, pero en el caso de acuariofilia es más grave, ya que por ejemplo con un pájaro te pueden decir que lo puedes tener en una jaula que en realidad es pequeña para él. Pero eso, digamos que solo va a provocar que tu pájaro esté menos a gusto de lo que tendría que estar, lo cual no es nada bueno, pero tampoco llega a ser tan grave como en la acuarecilia. Ya que te puede decir que un pez puede estar en un acuario más pequeño de lo que él necesita o que puede convivir con una especie de pez con la que no puede convivir provocando que se maten entre ellos o que tu pez muera porque no tiene suficiente oxígeno en la cantidad de litros que tú le has dado. O puede que no hagas bien el ciclado, o puede que no hagas el ciclado y que tus peces se mueran y a los dos días tengas que ir a comprar otros. Con lo cual al que no le gusten mucho los animales va a dejar de hacerlo porque no quiere gastarse más dinero y al que sí le gusten de verdad se va a sentir muy mal porque sus animales se mueren y dejará de comprarlos porque pensará que no vale para cuidar animales. Repito, no todas las tiendas son así. 7. Poca interacción con los peces. Si tú buscas una mascota a la que quieras acariciar o a la que le puedas enseñar a hacer cosas, que te dé la pata, etc, 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 un acuario no es lo tuyo. Los peces son animales que hay que disfrutar de otra forma. Aunque se puede llegar a hacer, lo más normal no es estar acariciando a los peces ni jugando con ellos. Darles golpecitos en el cristal es algo que les estresa mucho. A los peces hay que dejarlos tranquilos y no tenemos que estar tocándoles ni moviéndoles cosas ni interactuando con ellos demasiado ya que los estresa mucho. Son de mírame y no me toques. 8. Hace ruido. No hace tanto ruido como otras mascotas, pero los acuarios producen ciertos ruidos que para algunas personas pueden resultar molestos, para gustos colores. Por ejemplo, según el nivel de agua que tengamos, va a producir el ruido de la corriente o si tenemos un filtro de cascada, el ruido del agua al romper con la superficie. Este sonido para unas personas es muy relajante, pero a otras puedes sacar de quicio. Del mismo modo, los motores de los filtros también hacen ruido. No es como el motor de un coche, pero sí que hace un ronroneo constante. Normalmente no se oye, pero si por ejemplo tienes el acuario en una habitación o en un sitio en el que necesitas estar tranquilo, cuando no se escuchen otros ruidos, por ejemplo por la noche, sí que vas a poder escuchar ese rumbidito. Lo dicho, a unos les relaja y a otros los vuelve locos. 10. ¿Es peligroso? Tener un acuario significa juntar dos cosas, agua y electricidad, que no combinan muy bien. Por supuesto, los riesgos son mínimos, pero hay que tener en cuenta que exista posibilidad de que por alguna avería o algún defecto se podría producir un cortocircuito que podría electrocutar a los peces, o si nos pilla a nosotros manipulando el acuario, podría ser mortal para nosotros. Todo lo que funcione con electricidad corremos el riesgo de que se estropee y que por una chispa se produzca un incendio y no sé si es peor que nos pille dentro o fuera de casa. Del mismo modo, si se rompe el acuario, cuando está ahí dentro parece que no es mucha agua, pero que por ejemplo un acuario de unos 200 litros se vacíe de golpe sobre el parque de tu casa, no te va a hacer ninguna gracia y a tu vecino de abajo menos. Pues estas han sido las 10 cosas malas de tener un acuario. Si crees que tampoco son para tanto, o que lo tienes todo bajo control, enhorabuena. Estás preparado para tener un acuario. Pues eso ha sido todo amigos, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, suscribiros al canal, que eso me anima un montón, estamos creciendo mucho, y dejadme los comentarios por ahí abajo. ¡Un saludo!